Este es Minecraft tal y como lo conocemos y lo queremos, ya que la mayoría nos encanta. Pero este es Minecraft con el estilo de los trailers, lo cual lo hace que se vea hermoso y me gusta mucho más. Ya que cada vez que encontramos Minecraft o vemos una nueva versión o algo así, vemos el trailer, estamos muy emocionados porque se ve espectacular, entramos a Minecraft y... bueno, es decepcionante la verdad. Pero bueno, para eso estoy yo para mostrarte lo que es un intento de cómo hacer Minecraft que se vea como los trailers. Bueno, antes de empezar hay que saber todo lo que necesitamos para hacerlo. También tener en cuenta que, uno, la idea no es mía, pero de eso lo hablaremos luego, nunca lo hablaré. Y dos, que para descargar todo esto estará en mi disco, ahí solo pregunten y se les pasará todo. Ahora sí, una vez sabiendo todo esto, continuemos. Para hacer que Minecraft se vea como los trailers, debemos añadir varias modificaciones al Minecraft, desde mods, packs de texturas y shaders. Pero para empezar, hablemos del pack de texturas, los cuales son muchos, como el Pulse Bombs, el cual es un pack de texturas que se asemeja de muy buena forma a las texturas de los trailers, trayendo una especie de suavizado. Fresh Animation y Party Bones Fresh Animation es uno de los mejores packs de texturas que hay, porque además no exige nada, pero la integración que agrega, bueno, es bastante notable. Y la verdad es que está bastante bien. Este par de packs de texturas agregan animaciones a las entidades de Minecraft, desde aldeanos, viragers, cerdos, arañas, esqueletos, zombies y mucho más. El que más me gusta es el de los aldeanos, ya que hace que a la gente le llame mucho la atención. Por eso en mis videos lo uso. Y ya van varios los que preguntan cuál es el mod, pero realmente es un pack de texturas. Y también se usa en varias miniaturas. Ahora también tenemos más packs de texturas, pero realmente los que más se notan son estos dos. Los otros realmente casi no hacen ningún tipo de cambio, o es casi imperceptible. Pero realmente todos juntos dan un buen toque. Ahora para poder usar los mods y los shaders usamos dos programas, Fabric y Sodium. Lo normal para los shaders es Optifine, pero realmente Sodium es una buena opción. De hecho en este video muestro que casi no hay diferencia entre ambos. ¿Ahora por qué elegimos esta opción? Pues, la verdad lo sé. Ahora para hacer que Minecraft se vea como los trailers, algo muy esencial que no puede faltar son los mods. Y a diferencia de los anteriores videos, en este caso hay muchos más mods. Y te mostraré todo, creo. Nymph Spiders hacen que las arañas sean más aterradoras, ya que si las comparamos con el Minecraft normal, las arañas tienen animaciones feas, y en la mayoría de casos, lentas. Además de no tener muy buenas maniobras, haciendo así que realmente no sean tan peligrosas. Pero con el mod en Minecraft, todo esto cambia, ya que las arañas mejoran mucho más. En tema de animaciones, lo cual da más miedo, la verdad. Sobre todo si tienes aracnofobia. Now and Now Animation trae varias integraciones a las animaciones, como dice su nombre. No hay suficientes animaciones. En este caso, las animaciones que trae es para el jugador, como al nadar o también al subir escaleras. También al cabalgar y comer. Mejora bastante el Minecraft con esas cuantas animaciones que integra. Visuality añade ciertos detalles al Minecraft, como la caída de objetos en el agua. Ciertas partículas que se pueden ver por ahí, pero realmente lo más sobresaliente que hace es añadir varios detalles al agua. O bueno, también desprendiendo objetos si le pegamos a algo. K2 es un mod muy sutil, pero que añade una mejor experiencia en el juego, al mejorar la ambientación en las cuevas de Minecraft. Partículo Rain hace que cuando estés en algún bioma, añada más partículas. Cuando llueve y en el desierto, añade partículas de viento, haciendo que se vea más realista. Make Bubbles Pop añade también partículas, las cuales hacen que la exploración marina sea mucho más inmersiva. Y claramente, hace que se vea mejor. Wakes es un mod que agrega una pequeña integración, la cual es una estela a la hora de estar navegando con nuestro botecito. En este pack de mods tenemos unos cuantos mods que harían que los sonidos mejoren. Y una particular bastante importante, el cual es que dependiendo de la zona haya sonidos de ambientación. Los cuales le dan otro toque a Minecraft. También tenemos otras mejoras de sonido, como el personaje al caminar. Para que suene más realista y mucho más marcados dependiendo de la superficie en la que caminemos. Entre otros, muchos más mods de sonidos, de ambientación y mejora de sonidos que contiene este mod pack. Al ver los trailers de Minecraft nos damos cuenta de algo muy inusual. Que las animaciones de combate son muy buenas. Mientras que las de Minecraft Vanilla son así. Bastante decepcionante, hay que decirlo. Así que Better Combat hace que las animaciones de Minecraft a la hora de tener un combate sean mucho mejores. Además de que son bastante divertidas. Y le dan un toque muy bueno a Minecraft. Ahora debemos hablar de los shaders usados para lograr que Minecraft se vea como los trailers. Y el elegido es Village Shader. El cual es un shader no tan pesado. Pero en este caso no es VLS en su forma base. Sino que está con modificaciones. Siendo modificado en varios aspectos. Y en ajuste como colores, anti-lacing y otras configuraciones que se le hizo. En este caso no tenemos que configurarlo. Ya que todo viene con el pack completo. Ya que todo el pack completo contiene a los shaders ya modificados. Para que nosotros así no tengamos la molestia de tener que cambiar y configurar todo. Ahora como dije antes. La idea no es mía ni el pack de mods es mío. Y el ajuste de los shaders tampoco. O sea, nada es mío. Ni el Minecraft es mío. Pero bueno, todo esto se ha sacado de este canal y este video. El cual si gustan pueden ir a darle like a su video. Y están los links además, separados. Además de el link del pack. Yo no me la juego y prefiero hacerlo en mi Discord para tener todo mucho más seguro. Sobre todo para la seguridad del canal. Pero si no desean entrar a mi Discord pueden sacarlo del video original. Ahora para descargar este pack se hace de una forma peculiar. La cual no es la misma de siempre. Ahora lo mejor es que este launcher es que el pack ya viene con todo. Como fabric, los mods, los packs de texturas, el shader y pues todo. Es como tener otro Minecraft. Porque hasta la configuración es la que viene de base. Está bastante bien. Si quieren ver un tutorial de cómo descargar packs o cómo se usa este launcher. Pues simplemente déjenlo en los comentarios. Pero también tengo que decir que no es nada complicado usarlo. Y también tengo que investigar qué tan legal es hacer un tipo tutorial para este launcher. Y bueno sin más que decir. Espero que el video haya sido de su agrado. Si les gustó y si lo van a usar déjenlo en los comentarios. Y de paso dejen su suscripción y su like. Y sin más que decir. Yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.